¿Qué acaso no tiene un departamento de inteligencia para evaluar perfectamente el rendimiento de ciertos futbolistas que vas a traer en tu proyecto deportivo? Es cuando hay que hacer valer tu metodología de la casa, de los tuyos, los que tú has formado. A ver, precisamente Marco, con lo que dice Chiqui, vamos a plantear esta pregunta para que la gente participe con el hashtag Fútbol en tus manos, Telcel. Es momento de que Necaxa confíe en su cantera, participa con nosotros. Aguirre dentro del área, Aguirre, Biconis, aparece otra vez el uruguayo que dice, perdón, culpa mía, en el despeje, cierto, pero después se recompone la juifigura y termina sacándole el balón a Aguirre que tampoco lo hizo de muy buena forma en el disparo. La fútbol en tus manos. De hecho ya había debutado a Palma, este muchacho Palma que había jugado los dos primeros partidos, ahora se la juega con jurado y Casas no va a tardar en aparecer. ¿No era para más esta de Aguirre? Sí, sí, sí. La tiró a un costado también. El arqueo de pincón es muy bien, pero no era... La trató de poner al palo largo, no más un pase a la red, ¿no? ¿Estás de acuerdo?